Bienvenidos a Scrapypebre, soy Iba y hoy os traigo un nuevo vídeo de colaboración con BASICREA La semana pasada os enseñé la colección de otoño que ha sacado Toga este año que se llama Foxy y os gustó un montón También os pregunté qué tipo de proyectos os gustaría ver con esta colección y me dijisteis sobre todo que os apetecía ver libretas personalizadas, tarjetas y mini álbums y como hace un montón de tiempo que no hago ningún vídeo de mini álbum os quería enseñar a hacer una estructura súper sencilla de un estilo de mini álbum desplegable Así que sin más vamos a ver el proceso Vamos a coger una cartulina craft de 300 gramos y vamos a cortarla a 16 x 24 cm A continuación le haremos dos marcas de plegado en la parte larga a 11 y a 13 cm para conseguir un lomo de unos 2 cm de ancho Plegamos bien marcando con la plegadora estas dos marcas y a continuación vamos a pasar con las cartulinas interiores Yo tengo aquí unas cuantas recortadas a 15 x 21 cm que es medio folio las cuales voy a doblar por la mitad de esta forma De momento voy a estar utilizando 4 pero dependiendo del tamaño del álbum que queráis hacer podéis hacer muchas más o menos Podéis ver ahora el efecto que va a tener hacerlo con 4 y tomar la decisión de si queréis hacer más o no Voy a unirlas por la parte estrecha utilizando cinta de carrocero Aquí también podríamos utilizar lo que es el washi tape Lo que pasa es que yo no quiero que me complique el tema del color Es decir, quiero un color neutro para que pueda decorarlo luego con los colores que quiera Entonces utilizando la cinta de carrocero esto es más sencillo de conseguir Porque además si utilizáramos celo de plástico pues tiene un efecto de reflejo que a mí personalmente no me gusta Esta es otra forma de la que podemos pegar la cinta Podemos la cinta boca arriba y pegamos la cartulina encima Esto a veces puede resultar más fácil sobre todo cuando estamos trabajando con cartulinas más grandes Como este caso cuando ya hemos pegado las dos primeras Se hace como un acordeón ya más largo que es más difícil de manejar Bien, aquí ya tengo estas tres Y lo que voy a hacer es pegarlas en el interior Si veis hemos hecho la base de cartón craft un poquito más grande de lo que son las cartulinas blancas para que sobresalga Y ahora estoy mirando hacia qué lado tengo que pegarlo Tengo que pegarlo desplegando hacia abajo para que me quede bien Y luego puedan las hojas ir girando para un lado y para otro y desplegarse bien Yo voy a pegar esta parte de aquí con cinta de doble cara lo que es la base Pero justo antes de pegarla me he acordado que hay que hacer el tema del cierre Entonces si vuestro álbum tiene cualquier tipo de cierre tenéis que pensar si tenéis que hacer un agujero previamente Antes de pegarle lo que es la estructura desplegable Y como yo sí quiero ponerle un cierre elástico Voy a tener que dejar la estructura de lado para trabajar lo que es el cierre Voy a utilizar esta goma redonda en color marroncito Corto un trozo, hago un agujero justo en el medio de la parte de atrás de la contraportada digamos Marco a 8 centímetros y le hago un agujero grande con la cropa de él Mido más o menos cuál largo debe ser mi cordón que en este caso tiene unos 9 centímetros Y doblándolo por la mitad fijaros Lo sujeto de manera que las patitas de la goma están viéndose por el agujero Y las meto hacia el interior utilizando el ojal metálico De esta forma Este es un cierre que ya os he enseñado en otras ocasiones pero para aquellos que me seguís de hace menos tiempo también lo podéis ver Me aseguro de que esta gomita gira por el otro lado y me llega bien hasta la portada Y ahí es cuando ya cierro con lo que es la cropa de él Haciendo que el ojal metálico coja bien la goma y la sujete en su sitio Una vez que lo tengo bien cerrado voy a utilizar la misma cropa de él a modo de martillo Para que se me quede bien planito porque luego voy a pegar encima la cartulina y no quiero que tenga bollos Así que recorto lo que me sobra también de lo que es la goma elástica y ya puedo pegar mi estructura Entonces podríamos verla hacia un lado y hacia el otro Como si fuera un librito o bien desplegarlo Dentro de lo que son los desplegables también podemos hacer otros desplegables Utilizando las cartulinas que nos sobran, si os ha sobrado alguna, si habéis recortado de más Simplemente quitándole dos centímetros por lado, tal cual está plegada Podemos conseguir unos desplegables más pequeñitos para incluir dentro de lo que es el desplegable grande Entonces esto tal vez ahora no se vea muy bien con la cartulina blanca Pero si le ponéis papel estampado destaca mucho y queda muy bien Entonces esto es una idea como para poder aumentar el espacio de vuestro álbum si veis que no tenéis espacio suficiente Para hacer la portada voy a utilizar este papel de la colección que tiene estampados de madera Pero como tanto la cartulina craft como el estampado de madera son bastante oscuros Lo que voy a hacer es destacar los unos de otros poniéndoles una cartulina blanca texturizada en medio Entonces corto la cartulina texturizada medio centímetro más pequeña que lo que es la portada Y el papel de madera medio centímetro más pequeño de lo que es la cartulina blanca Así conseguiremos que se vea tanto la portada en color craft como la cartulina blanca Y luego por último el papel estampado encima Para que no me quede muy plano lo que hago es rozarle un poquito los bordes con la tijera Con cuidado para que no se rompa y con cuidado de no cortarnos Pero con esto conseguimos deshacer un poquito lo que es el borde también cortado del cúter en el papel Y conseguimos un efecto así un poquito más envejecido si queréis y con un poquito más de textura Como siempre voy a estar utilizando mi pegamento en gel de scotch que no me abandona Pegamos el papel sobre la cartulina y a continuación la cartulina sobre lo que es nuestra base o portada Aquí también tenéis que tener cuidado como estáis recortando el papel Y hacia donde queréis que os queden las láminas de madera Siempre que estemos trabajando con papeles que tengan direccionalidad Tenemos que tener en cuenta hacia donde va el dibujo A continuación voy a marcar un agujerito aquí en medio a 8 centímetros Y voy a hacer un agujero pequeño con la crop para colocarle este ojal Voy a utilizar el del tono verde porque es un color muy predominante en la colección Y fijaros que no lo aprieto mucho sino que dejo que sobresalga un poquito De manera que la goma cuando pince se me va a quedar por debajo Lo sujeto con un poco de cinta de carrocero y ya tengo mi cierre hecho Ahora queda un poquito suelto pero en cuanto el álbum tome un poquito de volumen quedará más estirado Y aquí tenemos como queda la portada terminada Es una portada bien sencilla, le he puesto un poquito de relieve para que destaque Y en la parte de dentro le he pegado un papel estampado para tapar la parte del cierre En el blog de Basicrea os voy a dejar algunas fotos del proyecto terminado Podéis pasar por allí a verlas Bueno pues esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por pasar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si es así podéis dejarme un mensajito debajo porque me encanta leeros Y también comentaros que estoy trabajando en un nuevo vídeo en el que os quiero enseñar algunas cositas Que me he comprado en Alehop y también estaremos personalizando una libreta en breve Así que estar atentos, nos vemos entonces ¡Hasta pronto! El truco de la libreta también lo podríamos titular ¿Cómo ahorrarnos dinero cuando queremos hacer regalos?